Por fin estamos solos. Sí, los dos. Sí, mi amor. Pues sí, entonces. ¿Me vas a complacer o no? Sí, si quieres. Por favor. Sí, ahorita si quieres. ¿De verdad? De una vez ahorita le entramos. Sí, por favor, porque ya te extrañaba tanto. Ya te extrañaba, buenísimo. Vamos a quitar esto. Quita tu corte. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Mi mamá se está muriendo. ¿Y tú qué estás haciendo con esta mujer? ¿Y vos qué haces aquí? No, papá, por favor, mi mamá se está muriendo. ¿Y tú qué estás haciendo con esta mujer? ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Venite! ¿Por qué me tienes que dejar así? Ay, ojalá que ya se muera ella. Vaya, entonces ahorita te llamo después. Este mismo paso que te está haciendo, adiós. Mamá. 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 No te mueres, por favor. Mamá. Mamá, despierta. Mamá. Mamá. Hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por tu culpa se murió mi mamá. Se murió. Se murió mi mamá por tu culpa. Déjala a mí. Déjala. No, es por tu culpa, mamá. Déjala en paz. Yo te dije que estaba enferma. Sí, pero... Es por tu culpa, mamá. Pero no es mi culpa. Yo no te quiero. Vete. Déjala, hijo. Déjala en paz. No, déjame. Mamá, despierta. Ay, no. No, ¿qué haces? ¿Cómo que no? Ay, no, suéltame, suéltame. ¿Por qué? Ya ni para eso me sirves. Ay, ¿por qué? Ay, no, en serio, ya me tienes cansada, de verdad. Ya estás muy viejo, vea, conseguir ayuda o qué sé yo, porque ya no me sirves para eso. Lo siento, mi amor, lo siento. Ya no me complaces como antes. Necesito que vayas a buscar vitaminas o no sé, algo, algo, pero vete, vete. Vete, vete, vete. Por cierto, ahorita voy. Ya no me sirves para nada. Vete a buscar ayuda con un doctor o no sé. Ay, este de verdad ya ni para eso me sirve. Ay, pero media vez ya tenga lo que quiero, pues ya, ya me, ya este lo voy a echar. Ay. Ay. ¿Qué haces, mijo? Ya no te has enojado conmigo, mijo. Ya no, por favor. Ya no sigues enojado. Tu mamá murió y punto. Ay, mi hijo se está resentido conmigo. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás molesto conmigo? Solo vine a darte ánimo. No, por culpa de usted ese mojito, mamá. No, 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 no. Mira, recuerda de que tu papá fue quien me buscó y además no te conviene estar así conmigo. Recuerda de que yo soy la dueña ahora de todo esto. Yo soy la que se hará cargo de ordenar todo este desastre que tiene tu papá. Así que no te portes así conmigo. Este tipo se está difícil. Estamos viendo allá en la casa. Mira. Dejalo. ¿Qué es lo que pasa? Pero algo tengo que hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hola. ¿Y entonces ya lo pensaste? Creo que sí tienes razón. ¿Verdad? Además, tú eres muy joven y yo también y yo merezco a alguien como tú. Tu papá está muy viejo, ya no me sirve para nada. Sí, también. Y además recuerda, no lo olvides de que conmigo vas a estar mejor. Y a tu papá pues puedes olvidarte de él, ¿sí? Quiero hacer venganza por mi papá para que aprenda esa lección. Por caminos o con mi mamá. Sí, ya ves, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Recuerda que aquí el único culpable es tu papá. Así que qué mejor si le das una lección y te quedas conmigo. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Claramos nada afuera? Claro que sí. Mijo, ¿qué haces en mi cuarto? No, nada. ¿Ah? ¿Ah? Ah, mi amor. Ay, mi amor, ¿ya viniste? Sí, ya, ya fui a invitarme. Sí, ya me invité. Bueno, pues qué lástima porque ya no tengo ganas. Voy a ir a comprar. ¿Cómo que no? Ay, no, ya no. Después, después, después. Qué le pasa. Qué le pasa. Qué bueno que por fin estás conmigo. De verdad que tomaste la mejor decisión porque tu papá realmente ya no me servía para nada. Además, los dos vamos a disfrutar de todo lo que tu papá me dio. Sí, gracias, mi amor. ¿Oíste? Sí, gracias, mis amores. Yo igual. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me hacen eso? Hijo, especialmente tú. Y tú también. ¿Por qué me traicionas? ¿Y no te acuerdas de que fuiste tú el primer traicionero? ¿No recuerdas? Que por tu culpa se murió a mi mamá. Eso no es mi culpa. No te preocupabas por ella. No fue mi culpa. Sí. ¿Entendé? No, es tu culpa, papá. ¿Cómo que es mi culpa? Sí, es tu culpa. Mira, ya déjanos en paz, ¿sí? ¿No te das cuenta que tu hijo está muy joven? Está joven, apto para mí, para mí. Mira, mira el carro. Tú estás, tú estás muy viejo. Para mí ya no me sirves para nada. Así que déjanos en paz. Le diste toda la propiedad a ella. Claro, porque era mío. Sí, pero ahorita ya este nosotros... ¿Qué sacas de ese huido mocoso? ¿Qué te va a dar? ¿Qué futuro te va a dar? Yo me encargaré de él. Algo que tú no pudiste hacer. Así que ya vete, ya no nos sirves para nada. Vete de acá. Vete de acá. Vete de acá. Vete de acá.